bien pues este Juan Carlos bueno nada más no sé si nos podías hablar un poquito como de cómo es que tú construiste el side deck y también qué cartas son normalmente las que tú intercambias dependiendo por ejemplo del matchup que sea contra Tregregada o que sea contra algún otro deck y más o menos como qué lógica es la que tú sigues para hacer el cambio y también para escoger las cartas del side deck te comento que en lo personal siento que el side deck va dependiendo de la estructura de tu deck yo siento que la única la única cosa que no se puede neckdeckear de un deck es el side deck tú puedes ir y agarrar 40 cartas del main deck del deck que te guste y lo puedes poner para jugar y te va a servir lo más seguro pero el side deck no, el side deck es una carta son cartas que no puedes hacer eso que ya es más la esencia del jugador pues más que la esencia del jugador tienes que saber tu deck por ejemplo si tu deck tiene muy muy buen turno 1 es muy consistente y tú sabes que si ganas siempre los dados vas a empezar y vas a dejar un combo pues más o menos bien o un poco establecido por lo regular no vas a meter cartas del side deck lo vas a dejar simplemente así como está porque vas a ir primero o vas a meterle cartas esenciales contra el deck por ejemplo lanceas que contra el tributo y si yo voy primero es lo único que le metería o sea le lanceas y le metería por ejemplo ahí lo hice para meterle lanceas y las diferentes dimension para ir primero pero hay otros deck que no ocupan side deck para ir primero y tienen muchas muchas cartas para ir segundo en mi caso yo quise hacerlo mitad y mitad porque el deck también sufre en algunas situaciones ya que es un deck que briquea tal vez no lo no se sienta tanto pero si llega a briquear si te paran el el mirashtalio y no tienes forma de llegar a gacela hay juegos en los que puedes ganar sin gacela muy fácil pero hay juegos en los que ocupas un un cuerpo más en campo que gacela te lo va a dar entonces si no alcanza de llegar pues no puedes extenderte mucho y en lo personal el matchup que más me complicaba era el tribrigate así que pide meterle yo para ir primero lanceas y different dimension ground para ir contra el tribrigate yo le metía las lanceas que es para ir primero para ir segundo le metía le metía minecraft y las da ruler era lo que más lo que más le metió cuando iba cuando iba segundo y por ejemplo a través que para qué matchup se te hizo el más fácil por ejemplo que esté ahorita en el meta que esté ahorita en el meta que digas ah si te toca este matchup ah tú de suerte qué bueno que me tocó este ahorita con el de qué juego o con el en ese momento contra el con el salmón en ese momento con el salmón en ese momento se me hacía más fácil los decks de tipo control como striker y gurús y todo eso porque no es o peor ok sí porque en el grindeo yo sabía que como ellos no me pueden matar yo iba a ganar en carta iba a tener la ventaja en el grindeo con o sea si sea que tenía los 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 gamma muertos o tenía cartas muertas como balers cosas así contra el subterro no sirve mucho yo sabía que de todas maneras en el grindeo el foxy me iba a hacer una carta cada turno del del sky o una carta cada turno del subterro o del alter que es incluso así que se basa mucho en irse a grindear en irse a hacerse bolita como regularmente se dice se me hacían más fáciles que machas explosivos que te quitaban cuerpos en campo que te ponían varias negaciones y tú tenías que lidiar más con eso qué curioso porque por ejemplo digo de que mencionaste el alter pues hace poco creo que en el invitacional de norteamérica presente en el primer lugar quedó un alter y fue como el único alter y yo creo que como que nadie estaba preparado para ir contra ese deck porque dices bueno normalmente no lo voy a ver va a ser más es un deck rock ahorita pues que nadie se espera pero sigue siendo muy consistente más con el soporte que puede llegar a tener pero está porque el salamagre pues tiene no tiene la flexibilidad que puede jugar combo puede jugar más como el grindeo como dices está chido puede jugar más control o más el grindeo como a ti te guste puedes variar más el juego que te haga el salamagre órale muy bien pues bien no o sea está muy padre digo cartas interesantes bueno que llama la atención el mind control por ejemplo bueno que tú llevas regeki de main que a mí también se me dice así como wow pero el mind control también una cartaza que creo que que ve muy poco juego pero que está muy padre y y y el el dimensional ground por ejemplo tú por qué decidiste jugar por ejemplo el el mind control en este deck a mí sí es una carta muy buena yo no la apreciaba mucho sinceramente pero mi nivel mundial donde el cap te dije ya ok ok la carta te quita todo o sea el trivi lo que va a esperar es apolosa apolosa de dos por ejemplo hay un momento te robas la apolosa o si te deja al a dancing water le quitas el dancing water muchas negaciones fuerzas mechaba por ejemplo fuerzas fuerzas muchas cartas incluso quitas monos como gurú si está gurú en defensa lo robas si está cualquier la carta es muy muy buena o sea por eso dije pues una oportunidad me faltaba una carta del side deck y metí en lugar de jugar tres rayos porque dije si se puede atorar tres rayos mejor dos rayos y nada si porque eso es algo porque hay muchas cartas parecidas está el brain control y están otras cartas que no son tan buenas pero lo curioso del mind control es que si la única restricción es que no puede atacar o ser tributado pero lo puedes usar de material de link puedes usar los efectos puede ser monstruo boca arriba boca abajo side deck main deck no importa lo puedes voltear mucha gente no sabe eso pero lo puedes voltear o sea te puedes mover un monstruo boca abajo y lo puedes voltear y es como que no es como que vaya a salir una jar of grid o digo una morfin jar para ganar cinco pero le puedes quitar por ejemplo en el grindeo del gurú le quitas uno y lo volteas y haces links y ya le quitas aparte de su hand trap le quitas más cosas pues la verdad tal vez no te sirve como un mirror match como fue cuando lo usó el company en el mundial pero puede servirte para material para otros links si 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 no igual digo sobre todo si llevas access code en el main digo nunca falta ¿no? de que lo utilices de material de link genérico y no next ¿no? es que sabes que tiene el transcode también que el transcode te pide dos monstruos de efecto entonces puedes robarle con el con el main control y ya ya tienes un cuerpo más para hacer el transcode muy bien bueno pues creo que eso es un poquito lo del side no sé si hay algún otro comentario